¿Acabas de descubrir que eres una persona altamente sensible o lo has descubierto hace muy poco? Da igual como lo hayas descubierto, ya sea que hiciste el test o que alguien te lo diagnosticó o que alguna persona te dijo, uff, tú por la manera en la que eres seguramente que eres altamente sensible. Lo importante es que cuando te encuentras con el rasgo y de pronto te empiezan a resonar todas esas características y todo lo que describe el rasgo de alta sensibilidad, tienes una oportunidad inmensa de cambiar tu vida. Suscríbete a mi canal YouTube, dale like, compártelo y además si quieres participar en los talleres grupales que hago cada mes en YouTube puedes unirte a las membresías. La membresía Sanar Niño Interior incluye dos talleres de paz y uno de heridas de infancia cada mes. A nosotros nos puede cambiar la vida el darnos cuenta que lo que tenemos son una serie de características que son comunes a todas las otras personas que también tienen este rasgo de personalidad y no es que sea una tara o un problema mío personal. Cuando nosotros nos hemos pasado la vida sintiendo que no encajábamos, que éramos como los bichos raros, que allá donde íbamos siempre teníamos como una mirada diferente, una opinión distinta o sentíamos y percibíamos cosas que a las demás personas no les ocurrían. Claro, en un mundo donde la mayoría no vibra ni siente de la misma manera que nosotros, que somos altamente sensibles, podemos llegar incluso a tener una autoestima muy dañada, a sentirnos muy mal y muy desencajados en esta sociedad. Lo que nos puede llevar a generar distintos tipos de situaciones de salud como ansiedad, depresión, aislamiento social, porque en el fondo lo pasamos mal cuando nos relacionamos con los demás y vamos viendo que nadie nos entiende, que no encajamos en ningún sitio y que más encima siempre nos están cuestionando, criticando, juzgando, lo que nos lleva a sentirnos continuamente mal y que no pertenecemos a ningún sitio. Lo importante ahora que has descubierto que tienes este rasgo de personalidad que es la alta sensibilidad es que tengas en cuenta las tres claves que te voy a compartir en este vídeo. Primero, a partir del momento en que descubres que eres altamente sensible, yo te invito a que busques más información sobre de qué se trata este rasgo, pero que busques información ojalá de medios más o menos serios. ¿Qué quiero decir? Si puedes conseguirte algún libro, puedes leer libros sobre alta sensibilidad. De hecho, yo tengo publicado un libro que se llama Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. También puedes leer el libro que escribió Elaine Aron, la psicóloga norteamericana que descubrió el rasgo. Y si no, en cualquier caso, busca información relativamente fiable. También puedes mirar vídeos, cada vez empiezan a ver más vídeos en YouTube de personas que hablan sobre la alta sensibilidad, pero aquí yo te invito a que tengas mucho ojo, mucho cuidado, y que sobre todo, si vas a ver vídeos de personas que hablan sobre el rasgo PAS, ojalá que sean personas que son altamente sensibles, porque tristemente hay también muchos otros que hablan sobre la PAS en las redes y que no son personas que son altamente sensibles y nos han desprestigiado y han hablado muchas barbaridades de nosotros hasta llegando a negar que existe este rasgo. Entonces, en mi canal YouTube puedes encontrar muchísimos vídeos, muchísima información sobre la alta sensibilidad. Yo, además de ser terapeuta, también soy altamente sensible y por eso he querido difundir lo más posible sobre este rasgo, por lo menos en el mundo hispano. Una vez que te empiezas a sumergir en toda esta información, en qué es el rasgo de alta sensibilidad, en qué consiste, cuáles son las principales características, lo segundo súper importante es que, antes de empezar a contarle a todo el mundo que eres PAS, obsérvate tú cuáles son tus puntos más sensibles, cuáles son tus áreas de mayor sensibilidad, ya sea tanto de los sentidos, por ejemplo, que tienes mucho más afinado el olfato, el oído, la vista, el gusto, el tacto, identifica tus sensibilidades más intensas y luego cuáles son las áreas como relacionales donde eres más sensible también. Por ejemplo, eres mucho más sensible a las críticas, eres más sensible al afecto, eres más sensible a sentirte rechazada, o sea, observa qué es lo que más te afecta en tus relaciones con las demás personas. Esto de poder identificar mucho más claramente cuáles son tus puntos más sensibles, tanto en los sentidos como en lo relacional es para que empieces a conocerte y a respetar tu sensibilidad y tus espacios donde tú necesitas protegerte y necesitas estar de alguna manera resguardada o resguardado. Y la tercera clave que es súper importante también es que, primero, ni te compares con nadie, no esperes que nadie sea como tú ni tú quieras ser como nadie y en la misma línea no esperes tampoco que las demás personas ni te comprendan, ni se den cuenta de lo que te está pasando, ni tengan la misma empatía que puedas tener tú con ellos, porque quien no es altamente sensible muy difícilmente va a poder sentir y siquiera llegar a imaginar cómo vivimos nosotros la vida. Porque para nosotros todo en la vida es súper intenso, es súper profundo, todo nos afecta muchísimo y esto a las personas que no son altamente sensibles ni les pasa con la misma intensidad que a nosotros y tampoco pueden entender que nosotros lo vivamos de esa manera. Por eso que continuamente nos llaman exagerados, dramáticos, que nos tomamos todo a pecho, pero es que para nosotros la vida es así, es todo súper intenso, pero no esperes que los demás te entiendan, no busques tampoco el que si se los explicas digan, ¡ah! ahora te puedo entender, porque no va a suceder. Si yo nunca me he comido una manzana, no voy a poder explicar cómo es la textura ni el sabor de la manzana. Y esto pasa con las personas que no son altamente sensibles. Ellos pueden escuchar lo que les estamos diciendo, pueden tratar de imaginarse, pero jamás van a llegar a sentir lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, no quieras que los demás te entiendan, no esperes que los demás empaticen contigo, simplemente tú respétate a ti y pide el respeto de los demás. Nada más que eso, no pidas comprensión, solamente respeto. De la misma manera que entre todos los seres humanos nos podemos respetar, cuando tú tienes una sensibilidad, cuando tú tienes un rasgo, cuando tú tienes unas características propias tuyas, son tuyas. Y no tienes ni por qué justificarlas, no tienes tampoco por qué pedir que los demás te las entiendan y tampoco vayas por la vida usando tu rasgo como una etiqueta para ser tratado de una manera especial o para que los demás te tengan una consideración especial. Porque tampoco se trata de eso. Se trata de que tú te conozcas, de que tú te entiendas y de que tú sepas ponerte en tu sitio. No que los demás lo hagan por ti o para ti. Y esto aplica en general para cualquier tipo de rasgo que pueda tener cualquier persona. A partir de ahora que ya has descubierto que eres altamente sensible, si tú sigues estas tres claves o estos tres pasos, se te va a hacer mucho más fácil caminar por el camino de la alta sensibilidad y empezar a conocerte y entenderte. También te invito, como te decía antes, a que entres en mi canal YouTube y mires toda la cantidad de vídeos que yo tengo sobre alta sensibilidad que te pueden ayudar muchísimo también en este camino. De la misma manera, yo tengo publicado en mi canal YouTube dos partes de mi libro Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios, que están en formato de audiolibro. Puedes escuchar las dos primeras partes que es donde específicamente hablo de todas las características y mucho más de lo que se habla y se conoce sobre la alta sensibilidad que te pueden ayudar también a verte y a reconocerte. Y si además te das cuenta que hay muchas cosas que te siguen afectando, te duelen, te hieren, que muy probablemente sea porque puedan haber heridas de infancia y una paz con heridas de infancia no sanadas lo vive y lo lleva muy muy mal, también te invito a que escuches mi audiolibro sobre las cinco heridas emocionales de la infancia que te puede ayudar a identificar también cuáles pueden ser esas heridas que tengas. Bueno, aquí te dejo varias pautas, varios pasos por donde ir avanzando ahora que has descubierto que eres paz y este es un camino que no acaba, es muy largo pero es muy bonito si es que tú te decides abrazar este rasgo y abrazar tu alta sensibilidad. Espero que este vídeo te sirva como todos los otros que tengo en mi canal YouTube, suscríbete a mi canal YouTube, dale like, compártelo y además si quieres participar en los talleres grupales que hago cada mes en YouTube puedes unirte a las membresías la membresía Sanar Niño Interior incluye dos talleres de paz y uno de heridas de infancia cada mes. Bueno, si te has animado nos veremos próximamente en alguno de los talleres de YouTube y si deseas profundizar mucho más en tu rasgo para conocerte más en detalle y en tus heridas que puedas tener yo también trabajo como terapeuta especializada en alta sensibilidad y en heridas de infancia así que puedes entrar en mi página web pamelajaragomez.com y solicitar una primera sesión informativa gratuita. Así que tienes todas las opciones en mis redes y en mi canal para poder contactar conmigo y para poder empezar a trabajar en ti mismo. Bienvenido al mundo de la alta sensibilidad y nos estamos viendo próximamente. Chao.